No me detenga la gente de la porra, yo soy formal y un buen chaval Compruebe mi usted, yo te juro que no es triste Veniendo mi hermana, mi hermana más pequeña La noche es una fiesta, vamos a la feña Viene en un hotel, ya sabe si a los bebés Quiere que ha pesado, pero no daño Puede que no podía pasar, la feña hace más mal, baila su lado Y yo estoy deseando de matarlo ya Mau, mau Mau, mau Mau, mau Mau, mau Mau, mau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡J. La Apulenza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!